¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. I like you boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vívete la película, soltando mi gravity. Cali, poné las reglas, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Tú eres candela y yo tengo la vela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita está, me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mientras a Tunga tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una de las cosas que me dicen. Muevese boom boom girl. I love you boom boom girl. Muevese boom 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella los menea Muevese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Muevese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteámelo lo que sea I like you pum pum girl Tu mujer es candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la reina de Paris Mientras a Tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh dale, dale Somos bandidos de la rumbi romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella los menea Muevese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea A la tío pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Muevese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteámelo lo que sea ¡Gracias! 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 ¡Oh, dale, dale! Somos bandidos de la rumba y romance Y esos banderí allá otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'atrás Échale, échale pa'lante, pa'atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Voy a pensar como un gala Es una cocina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la 힘, pum, pum, ¡gracias! Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Voy a pensar como un gala Tiene adrenalina y me de la pista Ponteamela, hago que sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una piscina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl con calma Yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De vayarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tiene que poner las reglas, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú que eres candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la reina de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea I like you boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no sé, dale me so me hago blama I like you boom boom girl Take the madness and say, dale me so me Stop a girl down the lane I love you boom boom girl Yo no sé, dale me so me ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el app soft party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, damn, damn, damn Te voy a irte, mami, es el ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando y gravity Te harí poner las reglas, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Si tiene adrenalina y media la pista, vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita está, me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la reina de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea Al radio boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me de la pista Vente a me la oque sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' irie Every way me go, me never left for a tolly Y say, tella me scoop me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nishana You never know, say, tella me scoop me at the broom shop I never lay down, flat and I want to go back Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea Al radio boom boom girl Con calma, yo no sé, tella me scoop me a goblema Al radio boom boom girl Tiene adrenalina y me scoop me a goblema Al radio boom boom girl I love you boom boom girl Girl, 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 girl Girl, 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 girl Dizzy, 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 walk Play, skip, run Cómo te llamas, baby Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas, baby Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea Al radio boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me deja la pista, venteame lo que sea Al radio boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Te voy a irte, mami Es el ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un pelito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, azotando mi gravity Cali pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me deja la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú sugeres candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela, me daña Cuando la palita está, me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no sé, déjame su me, hago blama I like you boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I love you boom boom girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un feliz Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, azotando mi gravity Cari pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hámelo lo que sea I like you boom boom girl Tu mujer es candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita está me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mita esa tunga, tiene ese party Tírate un paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea I like you boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no sé, dale me show me a goblema I like you boom boom girl Te llaman a ti, sé, dale me show me Stop a girl down the lane I love you boom boom girl How are you, girl? I love you, girl What do you, girl? How do you, girl? What do you, girl? How do you llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' me Dile a tus amigas que andamos rey Esto lo seguimos en el app so' call Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, soltando mi gravity De ahí poner la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú que eres candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela, me daña Cuando la palita está, me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de Paris Mientras a Tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'lante Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea I like you boom boom girl Si tiene adrenalina, me da la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Boom with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Ari Kibber with me, got me, never left for a trolley You say, tada me, so me, at the ram dancemana Ram it in a dance, I lay na in a nishana You never know, say, tada me, so me, at the boom shop Cause if I never lay down flat And I want to go back to You say, tada me, yeah, key, I got reachin' a hip hop So, calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I love you boom boom girl Con calma, you know, say, tada me, so me, at the blama I like you boom boom girl It's a man, nothing, say, tada me, so me, stop a girl down the lane I love you boom boom girl I love you boom 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 Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea, I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tú tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea, I like you boom boom girl. Tú quieres candela y yo tengo la vela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña. Cuando la palita está me la modela, mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party, manta esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale, somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Si tiene adrenalina en medio de la pista, vente a mí lo que sea, I like you boom boom girl. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she ya callin' Ari. Every way me both, me never left for a tolly. You say, tella me sco me at the ram dancemana, ram it in a dancehallena in a nishana. You never know, say, tella me sco me at the boom shop, I take my neva lay down, flat and I want ya go back, so. If they tella me yakey, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, you know, say, tella me sco me a goblema, I like you boom boom girl. It's a man that's in, say, tella me sco me, stop a girl down the lane, I love you boom boom girl. I like you boom 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 girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea, I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, 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 de vayarte mami, es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película flotando de gravity. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea, I like you boom boom girl. Tú eres candela y yo tengo la abuela, llama a 911, se está quemando la suela, me daña. Cuando la palita esa me la modela, mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti la reina de party, manta esa tunga, tiene ese party. Tú da tus pasos, no, no, no pares, oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Si tiene renalina en medio de la pista, vente a mí lo que sea, I like you boom boom girl. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she ya callin' iri. Every way me go, me never left for a tolly. You say, tell me, spoke me at the ram dancemana, ram it in a tantalina in a nishana. You never know, say, tell me, saw me at the boom shop, I take my neva lay it down, flat to no one can't go back to, you say, tell me, hey, key, I go reachin' a hip hop. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, you know, say, tell me, show me, I go blame, I like you boom boom girl. Take the madness and say, tell me, show me, stop a girl down the lane, I love you boom boom girl. P정ma, yo quiero ver, samplina, ram it in a yo. Dile a tus amigas que andamos free, esto lo seguimos en el app softball Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una piscina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 de voy a irte mami, es el ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una piscina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llama 911, se está quemando la suela, me daña Cuando la palita esa me la modela, mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party, manta esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una piscina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una piscina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo no sé, dale me show me, I go blame, I like you boom boom girl Take the man that she say, dale me show me, stop a girl down the lane, I love you boom boom girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una piscina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Que gáname, damn, 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 de bollarte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una piscina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea, I like you boom boom girl Tú eres candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña Cuando la palita esa me la modela, mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party, mete esa tunga, tiene ese party Y tira tu paso, no, no, no pares, oh dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance, y son pa' de DJ otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una piscina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Si tiene adrenalina en medio de la pista, vente a mí la que sea, I like you boom boom girl Come with a nice young lady, intelligent, yes, she ya callin' Ari Every way me book, me never left for a tolly, yes, you tell me scope me at the ram dancemana Ram it in a dance, I lay na in a nishana You never know, say tell me solve me at the boom shop, I never lay it down, smatterna one can't go back If they tell me yakey, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una piscina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, you know, say tell me solve me, I go blame, I like you boom boom girl Es una piscina, say tell me solve me, stop a girl down the lane, I love you boom boom girl Hola girl, hello girl miよ… li-ilti- ti-Hor- sü, what? play... skip... run Like thou uma f directora de buque üzer sleeping in the main characters desde que te vei supe que eras pa'a'me Dile a tus amigas que andamo' ready Esto es lo seguimo' en del after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el app, sopare Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una piscina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, dam, dam, dam Debo hallarte, mami Es el ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, azotando mi gravity Claro, y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Everyone me got me, never left for a tolly You say that I miss out me at the ram dance man Rammet in a dancing in a in a nishana You never know, say that I miss out me at the boom shop I take my never leave down Slat in a one cat girl box You say that I miss out me, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say that I miss out me I go blame I like you boom boom girl Take the madness and say that I miss out me Stop a girl down the lane I love you boom boom girl D disciples from here Girl, girl, girl How the toll was she, girls? And now we're still there Don't do that It's still there Boy I love you, girl If you know what? Baby, girl, girl Pa you want me? Right Dile a tus amigas que andamos free, esto lo seguimos en el lapso party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que gáname, damn, 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 debollarte mami, ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque piensas y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity. Cari pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Tú que eres candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la palita está, me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I love you boom boom girl. Con calma, yo no sé, dame me su me hago blema, I like you boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I love you boom boom girl. Girl girl girl. Girl girl. Girl girl. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi. Dile a tus amigas que andamo' ready. Esto lo seguimo en el after-party. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' me Dile a tus amigas que andamos rey Esto lo seguimos en el lapso pa' me Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gáname, dam, dam, dam Debo hallarte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando y gravity Cali pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Si tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la vela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita está me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y zúmale y ella otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'lante Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Ha! I'm with a nice young lady Intelligent, ya she já callin' iron Yer will with me�, but me primero left for a tolly Yer say that I'm a scope me at the rom dance manna Row me ten a dance all in a ina nationalna Yer never know say that I'm a scope me at the bombshock I take my never lead down Sません alone que a go back Ryo di da mi yeky Yeah, I to reach in alexi Com calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I love you, Pum Pum Girl You come, you know, say that I may show me I go blame I like you, Pum Pum Girl Text a man that says, say that I may show me to have a girl down the lane I love you, Pum Pum Girl 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 Pum Girl